Música Me dedico a lo que son gráficos y esto en la ciudad de Tabasco, en Paraíso Hace dos años me vine a radicar aquí a Jalapa y empezando a ver la situación económica traté de ver necesidades que tenía la gente en cuanto a sus empresas Vi algo muy nuevo que era en redes sociales y empiezo a desarrollar habilidades en ese sentido es algo muy nuevo, la verdad los expertos en redes sociales no tienen más de 5 años aquí en México, en Estados Unidos los blogueros son los que tienen más experiencia son blogueros de 7 años en la experiencia en cuanto a contenido y pues me voy empapando poco a poco lo primero que hago es empezar a buscar a algunos clientes en cuanto al manejo de redes sociales y lo primero que me topo es con mucha gente que me dice ¿para qué voy a pagar por algo que es gratis? entonces mucha gente me empieza a decir oye pues eso lo hace mi secretaria, eso lo hace... yo lo hago cada semana pero yo lo hago, pongo algo entonces la gente no se da cuenta realmente cuál es el potencial de las redes sociales todos los días vemos que inclusive los periódicos o los medios locales hablan de redes sociales en las redes sociales fundieron a no sé quién en las redes sociales hablaron de no sé quién es este grupo que conformamos todos nosotros que hacemos la noticia ya antes las noticias venían de arriba para abajo había una línea donde tenías que hablar de ciertas cosas la agenda la ponían la gente de hasta arriba se va a hablar de esto y poco a poquito de los estratos sociales iba bajando, bajando, bajando hasta que realmente todo el mundo estaba hablando de eso ahora no, ahora nosotros ponemos toda la gente pone el tema, pone la agenda cuántas veces hemos visto que en las redes sociales empiezas a hablar de un tema y empiezas a hablar de un tema y tal vez los gobiernos o los medios tal vez no la atiendan pero las redes sociales tienen su propia agenda la gente pone su propia agenda entonces yo creo que como medios tenemos que estar muy al pendiente de qué es lo que está hablando la gente de qué es lo que está viendo escuchar a la gente de lo que está hablando y lo que le interesa encuentro mucha renuencia de la gente al tratar de buscar gente que le ayude en sus redes sociales estuve participando con varias escuelas y algunas universidades en cuanto al desarrollo de sus redes sociales y haciendo amistad con varias personas me encontré con un compañero llamado Ricardo Ortiz Sordo que él se dedica a dar asesorías a asociaciones civiles en cuanto a cómo bajar fondos en cuanto a cómo profesionalizarse entonces ahí vi otro hueco más grande, más importante creo yo el profesionalizar a las asociaciones civiles me dedico a empezar a buscar a dar un taller empezar a enseñar a la gente desde cero, inclusive desde cero hay mucha gente que realmente como ya lo comentaba tiene twitter pero no lo usa no sabe cómo usarlo y es una herramienta muy 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 poderosa para muchísimas cosas empiezo a desarrollar este taller empiezo a realmente preguntar qué es lo que necesita esta gente qué es lo que realmente les va a servir como un medio de comunicación que está sustituyendo a muchos medios de comunicación entonces me dedico a hacer este taller la verdad que lo doy y lo doy de todo corazón y te digo esto de todo corazón porque veo realmente a las asociaciones civiles veo lo que hacen y es impresionante ver a esta gente que fuera de estarse quejando por todo vemos a los de ustedes como un sequeja de todo y es sorprendente ver a estas personas que realmente tal vez se quejen yo realmente hacen nada porque esto vaya cambiando entonces eso me motiva bastante en querer enseñarles a ellos cómo realmente funcionan las redes sociales y cómo ponerlos a su disposición ¿para qué? para que crezcan realmente yo siento que a México le falta mucho mucho en el sentido de asociación civil falta mucho empuje de la gente empuje de organizaciones es que siempre esperamos que el gobierno haga todo que tal vez sea su trabajo pero no podemos estar esperando a que ellos hagan todo el trabajo la asociación civil la población tiene también mucho mucho que ver en todo esto y yo me uno a toda esa corriente a toda esa corriente que quiere cambiar y hacer algo diferente el taller es un taller de social media lo puse simplemente como redes sociales o social media porque voy en algo muy básico voy en algo muy básico hablando de tres temas el primero Facebook es muy fácil de utilizar Facebook se basa en relaciones son dos tipos de redes sociales muy distintas Facebook se trata de las emociones trata acerca de yo te conozco no sé de lo que estás hablando ni me interesa lo que estás hablando pero te conozco entonces pues te tengo en mi face y te escucho tal vez no sea de mi agrado en Twitter es muy diferente Twitter es ahí buscas o encuentras a gente que tenga los mismos gustos es muy diferente publicar en Facebook a publicar en Twitter es muy diferente y las personas tienen ese ese principal error este usan Twitter como si fuera Facebook y tratan de tener una misma respuesta cuando realmente no no se está buscando o no para eso no está diseñado está Twitter está diseñada para para ser un amplificador de intereses ¿sí? tú tienes un interés y tú buscas a gente que tenga tu mismo interés y encuentras un mundo una maravilla de mundo que es yo creo que que para que para nosotros a esta generación que tal vez acaba de salir bueno que estamos saliendo a la universidad o bueno ya tengo varios tiempo que ya salí ¿no? pero es un si tú te interesas por un tema ahí encuentras la continuación de los temas y estás encontrando a gente experta que está hablando del tema que a ti te agrada y yo creo que es algo muy 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 este muy que beneficia a toda la sociedad ¿no? yo en una sociedad hace poquito vi una imagen en Facebook donde decía que en la era de la de la información el ser ignorante es una opción ¿no? entonces pienso de la misma manera si nosotros queremos este pues saber algo de de lo que sea ahí está ¿no? nomás hay que saber buscar yo creo ¿no? y Twitter es una herramienta que nos puede ayudar bastantísimo para llegar a a este punto yo veo muy peligroso como democracia el hecho de 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 regular los medios de comunicación ¿no? este la los gobiernos de todo el mundo este tratan de regular las redes sociales ¿no? y y las redes sociales que son son simplemente un medio de comunicación es un medio de comunicación que la gente tiene la precisión ¿no? como decía ya la gente ya la gente tiene su propia televisora la gente tiene su propio radio la gente tiene su propio su propio espacio ¿no? entonces el querer regularla pues este yo creo que yo creo que no beneficia a nadie más que a ellos mismos este yo creo que debemos luchar todos por una sociedad o un internet abierto este un internet seguro de tu privacidad y yo creo que más que nada debes empezar a regular lo que realmente pues se sabe ¿no? acerca del escándalo de la señora Snowden con respecto a toda esa filtración toda esa toda esa este toda esa información que se filtra ¿no? muchos usuarios dirán bueno pues a mí ¿a mí qué? ¿a mí qué me importa? o sea que me estén checando mi Facebook y mi Twitter ¿no? pero a final de cuentas este hay cosas que a veces nosotros ponemos con mucha reserva para gente que nosotros pensamos que solo es para ellos y pues nos están observando nos están viendo y pues bueno el 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 hecho yo y yo invitaría ¿no? a que mucha gente se una a realmente a a a defender esta libertad ¿no? a defender esta libertad que tenemos todos como individuos a decir y hablar de lo que nos plaza ¿no? desde 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 el fútbol desde política y yo creo que yo creo que todo mundo se beneficia de que todo el mundo estemos opinando ¿no? porque a final de cuentas Twitter nos da o las redes sociales nos dan una idea de que todo el mundo somos diferentes de que todo el mundo somos diferentes pero que todo el mundo tenemos derecho a hablar que todo el mundo tenemos derecho a ser escuchados ¿no? me acuerdo de una cita a la mejor doctrina que decía que decía odio lo que dices pero defenderé a muerte tu derecho a decirlo y yo siento que eso es ¿no? hay mucha gente gente que critica ciertos temas pero bueno ahí están los temas como cualquier conversación ¿no? el futuro yo veo yo veo el futuro de las redes sociales espero que no sean reguladas verdaderamente y segundo veo que poco a poco las grandes compañías tienen que empezar a ver muchos cambios y quieren mantenerse ¿no? hemos visto como bueno en los tiempos que empezó con el ICPU y después empieza el Messenger y después nos vemos en esas redes sociales y el futuro nos va a deparar alguna otra casa más alguna otra casa más ¿no? yo siento que nosotros debemos estar adaptados para para ese cambio primeramente y debemos de prepararnos como seres humanos y tal vez como profesionistas a a a a ver muchos cambios ¿no? que el cambio sea parte de 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 todo nuestro entorno porque si no estamos adaptados en esos cambios y a veces y hasta le apostamos mucho a una cosa lo que lo que nos va a dar va a ser este pues no sé estar en algo en algo estático en algo que ya ya nadie usa ¿no? y es y es ahora sí que muy muy interesante porque cada 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 día las las compañías están buscando y peleando por esa tensión ¿no? y el único beneficiado somos nosotros somos los usuarios y el único que nos va a dar a la 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 Gracias por ver el video.